pues después de la visita a santillana del mar que como si hemos ido prontito no había prácticamente gente hemos terminado pronto también santillana del mar es un pueblo pequeño no tiene gran cosa que son dos calles no se ve nos hemos venido a cobreces un pueblecito ya aquí pegadito a la costa cántabra y hemos aparcado la fuga aquí arriba en un aparcamiento de pago que en principio son 10 euros y se permite la pernocta pero no acampar exacto pero no acampar con lo cual pasaremos aquí seguramente la noche veremos la zona de los acantilados un molino que hay y ahora vamos directos a la playa y la verdad es que nada que ver con las playas del levante estamos así entre zonas de acantilados más o menos y hay una zona de llanuras aquí espectacular vamos a investigar por aquí bueno estamos dando un paseíto estamos dando un paseíto ya por aquí después de comer al mirador del volado y acantilado del volado también un mismo nombre la verdad que los acantilados son espectaculares vamos a ver después de ver el acantilado que hemos bajado bajo vamos a nos ha costado un poquito encontrarlo pero bueno hemos descubierto una puertecita no sé si la veis al final al lado del antiguo molino y sale una senda que llega ahí delante una casita y ya luego otra senda que sube hacia arriba del todo así que vamos para ella churísimas las vistas espectaculares aquí abajo está el molino el acantilado y estamos subiendo hacia arriba usula me ha dicho que me fuera adelantando yo pues como quiero grabar pues que me dé un poquito más de tiempo y suben ellos con un poquito más de tranquilidad y nada ahí abajo están ellos y el camino para subir hasta aquí que la verdad que no se ve del todo claro al final googleando ahí en el más un poquito y mirando pues se ve que justo ahí entre medio de la ruina del castillo sale un sendero que llega hasta aquella casa y desde aquella casa bordeando hacia aquí y ya está vamos para arriba bueno qué decir de las vistas os han gustado que me voy a ir para abajo pero corriendo que me estaban atacando pero literalmente un montón de hormigas voladoras que yo creo que por eso había a lo mejor tanta gaviota por ahí y un poquito acojonado por el tema de las gaviotas porque son súper agresivas y no estaba demasiado tranquilo con el dron y nada usula ya está otra vez para abajo bajando otra vez por aquí todo el acantilado se nos ha nublado un poquito así que no sé cómo quedarán las vistas ni las imágenes pero bueno vamos para abajo a corusla ya por el chiquillo y de camino a la fuga a la bajada no baja por aquí por la heladera tal como veis y justo aquí detrás en lugar de irnos hasta la casa por ahí poquito a poco y con cuidado porque hay algún tramo se pisa de estos que están mojados y rebala por el moho pero hemos conseguido cruzar bastante bien teniendo en cuenta que vamos con yurian que tiene cuatro años casi cinco pero bueno hemos acortado un trozo de cánula y vamos a ver qué tal el día hoy de playa que me voy yo caminando por aquí para ir a ver la playa por la mañana esperemos que no haya mucha gente y paco creo que se va a subir una antena arriba de la montaña para grabar el mar desde lo alto aunque ayer estuvo grabando también en el acantilado a ver qué imágenes ofrece para que la disfrutéis me acabo de acordar es que tengo un poco resfriado y se me cae el espacito en el acantilado cogí frío a ver santillana del mar ni es santa ni es llana ni tiene mar seguro que paco me pone en los vídeos hechos de cuando pone las tomas farsas al final porque me equivoco siempre y siempre me dice grabar los vídeos con sentido y me cuesta la misma vida grabar y hablando yo sola bueno chicos el aparcamiento del hotel que ayer estaba lleno vale pero lleno de rebosar la playa allí del final la playa pase de domingo no estaba tan llena no sé si era porque era 31 de agosto y a la gente iban de vuelta a sus casas los que estaban de vacaciones y todo lo que veis aquí alrededor son chalés y no se ve masificado como en la costa cuando hay edificios altos de mucha gente viviendo y el parking hoy vacío a mí es verdad que hoy es lunes así que veremos cómo está la playa luego aquí hay una escuela de surf aquí atrás que supongo que habrá que habrá mucha gente que venga por el tema del surf hoy ha crecido el mar ayer teníamos un montón un montón de arena y hoy el agua llega prácticamente a la orilla donde estaba la gente ayer pues a la arena que supongo que se verá en el vídeo de paco y 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 Esta es la maravillosa playa en la que estuvimos ayer, que ahora llega el agua a la arena donde estaba todo el mundo. Súper bien. Hemos visto la playa tanto con la mar llena como con la mar bajada y se ve súper bonito. Ahora todo el mundo está paseando, haciendo deporte o paseando a los perros. A pesar de ser un día nublado, se disfruta de la playa. Esto es, vamos, da una calma y una tranquilidad. Es maravilloso. Ahora, como veréis, saliendo de la playa, en vez de salir por la parte donde están los restaurantes, salimos por la otra parte que está pegada a la montaña y da a la otra área recreativa donde hay un parquín que ahora os enseñaré el que os comentaba antes y a ver qué tal. Como supongo habrá puesto pacos, el parquín de aquí está más en plena naturaleza, también el terreno es más irregular, pero he visto gente que habían sacado para tender la ropa y todo. Y, nada, está justo al lado de la playa también. Ahora he cogido otro sendero que me ha recomendado el chico, que está unos 13 minutos andando, para ver la costa desde otro punto. Después de subir la cuestecita, que ahora he pedido de donde vengo, estoy recuperándome porque me he encontrado un banquito aquí para descansar. Voy a quitarme la mochila y a recuperarme. Y eso que no vamos con Yuria, porque voy yo sola cargando, no se la queda a Paco. En fin, bueno, he venido por esa carretera, pero he subido desde ahí abajo, que es donde está el otro parquín. Allí veréis los hoteles y los restaurantes, en la playa está donde llega el agua. Y ahí al final, no sé si lo veis detrás de una casa blanca, están las furgonetas y la zona de terreno donde hemos aparcado, que prácticamente bajando nada, dos cuestecitas, estáis en la playa. Y el otro parquín está detrás de ese árbol, que está muy, bueno, un poco más hacia abajo. Andando es más, en coche no es nada. Y el pueblo está lleno, para que veáis qué vistas más bonitas y merece la pena caminar un ratito. Luego tendré que hacer la vuelta. Sigo andando que todavía me queda más por ver. Como veréis, la carretera en unos tramos es ancha y en otros estrecho. Y está bastante irregular el terreno. Yo lo estoy haciendo caminando y por mi instinto me he guiado, porque el GPS del Google no me ha guiado hasta... Ha llegado un punto en el que tenía que cogerlo hacia otro y no me lo ha dicho muy bien. Me he guiado porque había una señal de parking para bajar al parking anterior que os he enseñado y he cogido por ahí por instinto. Y parece que estoy llegando bien al parking de la canalona. Ahora os lo enseñaré cuando consiga llegar. Otra cosa de dormir o venir a esos sitios, que te pueden romper los cristales del coche. Aquí claramente se ve que han roto los cristales de alguien para entrar a robar. Y claro, cuando duermes o pernoctas en un sitio desconocido, sin saber, pues gente mala hay por todas partes. Y nada, te puedes encontrar con eso o con cosas peores. Pero bueno, que todo sea material y que no sea daños personales. Estoy mirando aquí que ponía esto y parece que hay una bajadita por aquí para llegar hasta la roca. Que ahí ya no me atrevo a bajar porque llevo carpines, llevo zapatos normales de ir a caminar. Y voy a volver a subir que tenemos que pasar toda la ladera otra vez a llegar al parking a buscar a Paco y a Yurian, que no sé si habrán terminado su aventura. Que creo que estuviera donde está más o menos aquella antena, que ahora no sé si se verá con el sol. Porque nos ha sorprendido el día. Apareció nublado y ahora está soleado. Pues acabamos de llegar, de visitar la iglesia que hay allí y la abadía que hay al lado, que no hemos conseguido ver para poder entrar a visitarla. Supongo que habrá opción, pero bueno. Aquí abajo también está el área de autocaravanas, con los servicios de desahue, descargas y demás. Donde estamos es un aparcamiento que pertenece a los mismos dueños que la autocaravana, con lo cual podemos ir ahora a descargar ahí también. Así que luego antes de marchar pasaremos. Y nada, vemos ahora aquí un monasterio, que no podemos entrar, pero bueno, no tiene mala pinta. O sea, está chulo, pero no sé, está cerrado. Pues resulta que al final esto es usado como cementerio y está abierto. Así que hemos podido entrar a verlo. Y como veis, pues aquí no hay nicho en esta parte. No sé si se caería en su día o qué, pero bueno. Como veis aquí atrás los nichos. Mira, hay aquí una especie de altar y poco más. Y aquí está Úrsula terminando de arreglar algunas cosillas, que acabamos de vaciar y llenar. Vaciar el poti también. Mira, aquí en el área de autocaravanas, de Cobreces, que es de la misma dueña que la parcela donde estábamos. Entonces, como pagamos allí en la parcela por estar estacionados, pues también tenemos aquí opción a venir a descargar y desaguar y llenar de agua y demás. Mirada, de verdad que es un área, pues como veis, que habrán alrededor de unas 20 autocaravanas aproximadamente. La zona de descarga y de carga está súper bien, súper aseada. Aquí está la señora, la dueña. Y aquí detrás hay una zona de mesas de picnic para poder estar ahí tranquilamente y con unas vistas. Aquí al pueblo, espectaculares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!